¿Qué tal amigos del Instituto Sindical Peruano? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, 26 de noviembre, estamos llevando a cabo la última sesión de este primer ciclo de conferencias, Historia y Características del Sindicalismo en el Perú. Aquí hemos contado con la exposición de grandes panelistas, expositores. Entonces, inició las dos primeras sesiones el historiador Augusto López-Toronao, continuó la tercera sesión, Yasser Venancio, y hoy tenemos el enorme placer de presentar en la última sesión a Max Chauca-Sales, quien nos va a abordar el tema relativo al sindicalismo del siglo XXI. Max es candidato a Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de San Marcos y tiene estudios de maestría en Historia por la Universidad Nacional de San Marcos. Nos comentaba que Derecho es la segunda especialidad que abraza, o la segunda profesión que abraza, y digamos que entonces tenemos un historiador y abogado al mismo tiempo. Entonces, Max, bienvenido al Instituto Sindical Peruano. Los micrófonos y el público quedan a tu disposición. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Sindical Peruano por la invitación. Estos temas que son siempre importantes para todos los trabajadores, para poder conocer sus derechos y también cómo ha evolucionado. El tema que se me ha asignado es el del sindicalismo en el siglo XXI. Para una cuestión de orden, he preferido que las preguntas sean al final. Y también mi exposición está dividida en tres partes. Una primera parte está referida así brevemente al tema de la noción del sindicato, que es el punto de partida para poder entender el sindicalismo en el siglo XXI también. La segunda parte es también algo breve, referido a cómo se estructura el sindicalismo en el siglo XX. Es un sindicalismo clásico. Y finalmente el siglo XXI, la tercera parte, lo que se denomina también la crisis del sindicalismo. Bueno, inicio entonces con la primera parte, que es la noción del sindicato. Como muchos sabemos, el sindicato etimológicamente tiene su raíz tanto en el latín como en el griego. En el latín, sindicus, significa aquella persona, el procurador, que defiende intereses de las corporaciones. Y en el sentido griego, en la raíz griega, síndicos, significa también aquel que defiende la justicia. Entonces etimológicamente el sindicato ya tiene una noción de defensa de la justicia y de los grupos. Ahora, en cuanto a las definiciones del sindicato, podemos tomar texto de Hermida Uriarte, Sindicatos en Libertad Sindical, que señala que hay dos grupos de definiciones acerca del sindicato. Un sentido restrictivo y un sentido amplio. O también podríamos denominarlo un sentido tradicional y un sentido moderno. Es lo que también el doctor Raúl Zamamé Morante señalaba en sus clases, ¿no? Esta división de las definiciones del sindicato. Bueno, en el primer grupo, la definición estricta del sindicato, tenemos autores como Cabanelas, que señalan que el sindicato defiende intereses de la profesión, ¿no? Son aquellas organizaciones de trabajadores que defienden los intereses de la profesión, ¿no? Es algo limitado. Igual, en el texto de Manuel Alonso Lea y Emilia Casas Bamonte, que se llama Derecho del Trabajo, es un clásico, tiene ya como 20 ediciones, igualmente, ¿no?, recoge esta definición estricta del sindicato, referido a aquella asociación, ¿no?, de trabajadores, de carácter permanente y sin fines de lucro, que defienden intereses, este, que defienden intereses propios, ¿no?, de sus miembros. En segundo lugar, tenemos la definición amplia o la definición, este, moderna del sindicato. Básicamente, podemos señalar el texto del doctor Carlos Palomeque López, que refiere que el sindicato es aquella asociación de trabajadores, que defienden, digamos, sus intereses generales, ¿no?, no, este, reducido a un ámbito de trabajadores específicos. Ahora bien, el propio Hermida Uriarte, en su texto Sindicato en Libertad Sindical, señala que esta definición tampoco no es tan moderna, ¿no? Ya en 1909, un texto clásico de George Renard, ¿no?, Sindicatos, Trade Unions y Corporaciones, señala que los sindicatos tienen como fin esencial los intereses de los trabajadores, de sus miembros, pero por extensión también a la clase que ellos representan, ¿no? Ya en 1909 había esta definición, ¿no?, del sindicato como un interés de clase, ¿no? Y es la mejor definición, digamos, que podemos tener del sindicato, porque representa no solo un legalismo, ¿no?, sino que también incluye la parte, digamos, del contexto, la ideología, ¿no?, la ideología de clase. Y bueno, en cuanto a la crisis del sindicalismo, también, digamos, en su definición existe una especie de crisis, ¿no?, como señala el doctor Humberto Romagnoli, que tiene un texto muy interesante, que se denomina Sindicato, el renacimiento de una palabra. En este texto, en este artículo, el doctor Romagnoli señala que justamente la palabra sindicato, justamente, cuando ya estaba empezando a ser tomada en cuenta, ¿no?, en la actualidad justamente se encuentra en crisis porque ya no va a significar lo que antes tenía, digamos, esa intención, ¿no?, de ir contra el establishment político económico. Entonces, ha dejado de ser una palabra que contraviene a, ¿no?, a este sistema y se ha introducido y por lo mismo se ha debilitado, al igual que la palabra huelga, ¿no? Entonces, para poder entender esta crisis del sindicalismo, es necesario revisar, ¿no?, cómo era el sindicalismo en el siglo XX, brevemente, para poder hacer una comparación a lo que entendemos ahora actualmente, lo que tenemos, ¿no?, como un sindicalismo en crisis. Entonces, aquí recurro a la segunda parte del sindicalismo en el siglo XX. si bien ya se mencionó en las anteriores exposiciones, ¿no?, el desarrollo del sindicalismo, ¿no?, vamos aquí a resaltar los aspectos más importantes. En primer lugar, el sindicalismo nace como una defensa, ¿no?, de los trabajadores frente al poder empresarial. adquiere un reconocimiento legal, ¿no?, en el siglo XX, constitucional, pero también internacional, ¿no? Tanto es así que en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 ya señala el derecho de las personas de poder sindicalizarse, ¿no?, y de formar sindicatos. también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 se señala también este derecho de las personas de formar sindicatos, de sindicalizarse, incluye también incluso, ¿no?, el reconocimiento del derecho de huelga. También podemos mencionar, ¿no?, un aspecto importante el de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente los convenios 87 y 98, respectivamente de los años 1948 y 49, que justamente van a sentar los pisos mínimos de lo que se entiende por libertad sindical, ¿no?, y en general el sindicalismo, ¿no?, el derecho de formar sindicatos. Ahora bien, también es importante señalar que el sindicalismo, el derecho a la libertad sindical está relacionada íntimamente con el derecho a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Tanto es así que los autores mencionan que hay una triangularidad del derecho, ¿no?, no se puede hablar solamente del sindicalismo sin hablar de los otros dos factores, ¿no?, la libertad sindical y la huelga y también la negociación colectiva, ¿no?, son como tres patas de una mesa sin el cual ninguno de ellos no podría tener una estabilidad, ¿no? En cuanto al sindicalismo que hubo en América Latina, el doctor chileno, jurista chileno, Sergio Gamonal Contreras, ha señalado que hubo un retraso del sindicalismo y esto se explica a diversos factores, ¿no?, por diversos factores. En primer lugar se explica esto porque justamente el capitalismo se desarrolló muy tardíamente y era básicamente minero y agrario. También otro factor fue, digamos, la intransigencia, ¿no?, de los empleadores, la persecución por parte del Estado, de los dirigentes sindicales, entre otros aspectos. Y entonces básicamente va a dividir en dos tipos de sindicalismo en América Latina en el siglo XX. Un sindicalismo de clase que él agrupa a los países como Bolivia, Chile y Perú. Es un sindicalismo, digamos, más independiente del Estado, pero que tiene una baja tasa de sindicalización, ¿no?, en general volve a los 16%. Ahora, el otro tipo de sindicalismo que el doctor percibe durante el siglo XX en Latinoamérica es el sindicalismo populista, que lo denomina él, ¿no? Está relacionado con los países de Argentina, Brasil, México, en el cual las dirigencias de estos sindicatos van a estar muy relacionados con, digamos, con el quehacer del Estado, ¿no?, con sus políticas laborales. Entonces, no va a haber una independencia de los sindicatos con respecto a los estados, a los gobiernos. y también se va a caracterizar por una alta tasa de sindicalización, ¿no?, que supera el 30%. Entonces, básicamente, hay estos dos tipos de sindicalismo en el siglo XX latinoamericano, pero que, en general, podemos decir que hay un... que es muy débil con respecto al sindicalismo europeo. y esto se va a manifestar también en el caso peruano, ¿no? Ahora, el siglo XX también se va a caracterizar en cuanto a sus relaciones laborales por la introducción de un... de un sistema productivo clásico que es el taylorismo y el bordismo. Brevemente, el taylorismo, en pocas palabras, podemos decir que es este sistema productivo que se caracteriza por eliminar los tiempos, la pérdida de tiempo de los trabajadores en la elaboración de los productos, la inclusión, digamos, de... de una racionalización, ¿no? En este proceso, también, digamos, la división de las tareas y cada tarea se va a hacer... se va a acelerar también, ¿no? Sin importar, digamos, la vida de los trabajadores o la salud. Igual en el fordismo. En el fordismo incluso se van a... se va a incluir las maquinarias, ¿no? La cadena de montaje para poder justamente acelerar y realizar, digamos, productos de forma masiva. Ahora bien, este... digamos, este... estos trabajos se realizaban en grandes fábricas en donde, digamos, la preocupación inicial aquí del empleador era la demasiada flexibilidad, ¿no? Lo que querían los empleadores en este caso era juntar a los trabajadores en un solo ambiente, tener horarios estrictos, que, digamos, tener el mayor control posible de los trabajadores, ¿no? A diferencia de lo que va a ocurrir posteriormente. Ahora bien, entonces, en el siglo XX, a pesar de esta... digamos, esta aceleración, ¿no? En el... y, digamos, esta presión a los trabajadores por el trabajo, incluso se hablaba del pago justo que estaba relacionado con el trabajo justo, es decir, un trabajador ganaba más en la medida que podía producir más. también se habla aquí de una especie de... sobre todo luego de la posguerra de los 30 gloriosos años, ¿no? En donde hay una especie de concertación social mediante el cual los... digamos, declaraban muchos derechos colectivos a los trabajadores y también se incluía el estado de bienestar, la protección de la seguridad... digamos, la inclusión de la seguridad social, ¿no? De los trabajadores y digamos que esto permitió también un alza en la producción y digamos que también los... la empresa... las empresas ante las exigencias de... ¿no? de los trabajadores, de los sindicatos, también, digamos, serían más derechos. Todo esto termina en la década de los 70 y en los 80, ¿no? Los 70 por la crisis del petróleo que va a generar una serie de crisis económicas en distintos países y en el caso peruano se va a desarrollar la flexibilidad laboral. Entonces, entramos aquí al tercer punto, ¿no? Que está relacionado con el siglo XXI y la crisis del sindicalismo. Si bien la crisis del sindicalismo ya se habla desde fines del siglo XX, ¿no? Básicamente por... por la inclusión de la... de las políticas neoliberales. En el caso peruano será en los años 70 donde el sindicalismo logre su máximo auge, ¿no? Con el reconocimiento de muchos sindicatos, la... el aumento de... de las... de los trabajadores en estos sindicatos, ¿no? Su afiliación masiva que justamente a partir de los 80 y principalmente en los años 90 se va a reducir drásticamente, ¿no? por una política que se va a imponer no solo en el Perú sino también en distintos países. Es lo que Ulrich Beck ha denominado la segunda modernidad, ¿no? Que se va a caracterizar justamente por un trabajo precario y todas estas ideas van a ser implantadas, ¿no? en países de... como el nuestro como una serie de recetas, ¿no? por medio de... de políticas externas relacionadas con el Banco Mundial, ¿no? Entonces, y esto va a ser mucho más evidente por ejemplo en el caso de Chile. Si bien no podemos decir que en Chile hubo un paso directo, ¿no? de estas políticas neoliberales puesto que como señala ya el doctor Fernando Escalante en su historia mínima del neoliberalismo ya a partir de los años cincuenta y antes ya se se estaba practicando, se estaba elaborando una cierta una suerte de de diálogos entre digamos la escuela de los estudiantes profesores de la Universidad Católica de Chile por ejemplo, ¿no? con los con muchos profesores de la escuela de Chicago, ¿no? incluso había intercambios entonces lo que ocurre ya con la entrada de Pinochet en Chile ya digamos que es algo elaborado, ¿no? no es no es una improvisación un plan que viene ya establecido en donde tienen como objetivo recortar muchos derechos de los trabajadores en pos de una competitividad laboral una competitividad, ¿no? Es decir, los hay una frase que se suele mencionar que señala que los despidos de ahora serán digamos los serán las riquezas de las empresas del mañana, ¿no? Como si fuera algo necesario la digamos la flexibilidad en el trabajo, ¿no? Entonces se puede hablar de una crisis que el doctor Antonio García Pereira ha denominado de dos formas una crisis de la desindicalización y también una crisis de la insindicalización la desindicalización refiere justamente a que los trabajadores van a salir en masa de los sindicatos y la insindicalización se refiere básicamente a que los trabajadores nuevos no van a querer sindicalizarse y esto en el Perú básicamente se explica también por por las reformas laborales en la parte individual porque a partir de los años 90 se implanta el despido libre en el Perú el despido arbitrario y entre cual se podía despedir a los trabajadores simplemente dándoles una indemnización entonces esto era muy contraproducente en la parte colectiva porque comenzaron justamente como he mencionado a este proceso de desindicalización ahora en el siglo XXI se habla de unas transformaciones del derecho del trabajo básicamente autores como Carlos Palomeque señalan diversos puntos de estas transformaciones en el siglo XXI debido a que el derecho del trabajo está muy relacionado con la economía no es algo independiente no surge de la nada el derecho del trabajo señala que la economía y el derecho del trabajo son parte de viaje histórica y esto está muy relacionado también con la corriente crítica del derecho del trabajo el derecho del trabajo no son solo normas sino que también responden a una serie de fuerzas tanto de los trabajadores como de los empleadores es decir el derecho del trabajo es un cauce que permite esta correlación de fuerzas un equilíbrio de esta correlación de fuerzas entendido así podemos estudiar el derecho del trabajo en su relación con la economía entonces podemos dividir en una serie de puntos muy breves para poder entender el mundo del trabajo en el siglo 21 y cómo afecta a la sindicalización en primer lugar la globalización tenemos la globalización cómo afecta al mundo del trabajo en primer lugar las empresas ya no van a estar digamos concentradas en digamos en una solo en un solo lugar sino que van a ser van a ser muy dispersas entonces como señala el doctor Ojeda Viles existe una dificultad de la sindicalización por el hecho de que no hay digamos ese sentimiento de solidaridad cada vez los trabajadores son más individualistas trabajan de manera más aislada y las empresas también son más adquieren carácter más despersonificadas y anónimas lo que también hace difícil digamos la negociación con la negociación colectiva también se caracteriza esta nueva etapa por las economías abiertas donde va a primar la competitividad ya no los países se van a preocupar por la competitividad que tienen estas empresas con respecto a otras de otros países ya no solo internamente en segundo lugar la crisis de los sistemas productivos como he mencionado el siglo XX es el siglo del Fordismo del Taylorismo pero en el siglo XXI va a llegar también a una crisis es lo que se ha denominado la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial está referido básicamente a aquellos productos que realizan ya no van a ser digamos de forma porque en algunos casos puede ser digamos de modo más individualizado más desconcentrado ya no van a existir las grandes patas sino que ciertos productos van a ser elaborados en otros países y ensamblados en un tercer país y así entonces hay una descentralización también del trabajo y esto repercute también en el derecho al trabajo porque se van a reducir estos derechos laborales a través de la tercerización laboral y como siguiente punto tenemos la introducción de tecnologías como hoy vemos el uso de las plataformas digitales el uso de del teletrabajo en otros países se habla del smart working como Italia en donde ya no solamente es el trabajo en casa sino que es el trabajo en cualquier sitio solamente a través del uso de un celular o de una laptop entonces también es importante aquí estos cambios que van a tener mucha influencia en el sindicalismo ahora también se habla de la economy ¿no? esta economía relacionada con las plataformas digitales ahora sobre las plataformas digitales hay un texto muy importante que se debe revisar de Adrián Todoli el trabajo en la era de la economía colaborativa que justamente señala ¿no? cuál es el papel que el derecho del trabajo o debería cumplir el derecho del trabajo para la regulación de las plataformas digitales básicamente las plataformas digitales van a tener tres elementos nos señala el doctor un primer elemento justamente va a ser las personas o aquellas empresas que utilicen estas plataformas los usuarios un segundo elemento los trabajadores que en muchos países no se les reconoce como tal son prestadores de servicios y finalmente las plataformas digitales ¿no? que van a ser unas van a tener como una suerte de 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 especialización ¿no? es decir van a papel de interdiarios ¿no? entre los prestadores de servicios y los usuarios sin que en muchos casos se reconozcan los derechos laborales ¿no? esto todavía está en debate ¿no? nuestro país no se les reconoce como derechos laborales a los prestadores de de servicios de plataformas digitales y esto va a percutir también en el sindicalismo ¿no? se puede hablar de un sindicalismo también en estos aspectos en Chile por ejemplo hay una hay sindicatos ¿no? de de Uber hay sindicalismo sindicatos de Uber pero también hay sindicatos de youtubers pero lo curioso es que estos trabajadores sindicalizados no no exigen digamos un reconocimiento como trabajador ¿no? permanente sino lo que su prioridad va a ser justamente en en reconocer en en solicitar las unas reglas claras sobre los algoritmos ¿no? y están haciendo su demanda con con el Google entonces es importante estos aspectos ¿no? porque presentan nuevos retos las plataformas digitales también un nuevo reto con respecto a esto puede ser el tema de las huelgas ¿cómo se puede hacer una huelga entre los prestadores de servicios ¿no? de estas plataformas si bien hay una facilidad ¿no? en comunicadas a través de estas nuevos estos nuevos medios ¿no? de informáticos también digamos que los empleadores pueden vulnerar ¿no? sus derechos e incluso despedirlos ¿no? desconectarlos otro aspecto es el tema del del reemplazo de los trabajadores durante las huelgas ¿no? el esquirolaje incluso en estos casos se podría reemplazar mediante máquinas entonces todos estos son nuevos desafíos que se presentan con el solo con el tema de las plataformas digitales ¿no? muchos temas que los dejo para que bueno o al menos ya se encuentren en cuestionamiento ¿no? Otro problema importante que se debe mencionar aquí es el tema bueno no sé si lo mencioné tema de la descentralización productiva referido con la tercerización laboral y es que en el siglo 21 y bueno también en fines del siglo 20 las empresas cada vez van a se van a reducir más es lo que se conoce como el Dow Sizing esta reducción de las empresas justamente porque se van a atomizar se van a coordinar con otras empresas para realizar un producto en común también un aspecto importante en este caso va a ser el tema del Dow Sourcing que es justamente los trabajadores van a ser tercerizados van a utilizar otras empresas más pequeñas para realizar tareas que eran antiguamente propias y finalmente un tema importante también que se debe señalar es la flexibilidad laboral sobre todo para el caso de nuestros países latinoamericanos el doctor Valdovino señalaba que como mencionaba al inicio durante el siglo 19 fines los trabajadores los empleadores estaban más preocupados en la unión de los trabajadores en una empresa horarios estrictos amplios poderes para controlar a los trabajadores pero actualmente con la flexibilidad laboral ahora hay una especie de paradoja porque los empleadores exigen justamente lo contrario exigen ahora que haya una mayor flexibilidad de los trabajadores que haya digamos atacan esta rigidez de los contratos permanentes de la estabilidad laboral y todas estas ideas van a ser reunidas justamente en la flexibilidad laboral bajo una idea falsa de que solamente a través de la reducción de los derechos laborales se va a lograr la competitividad de las empresas y esto ha sido contrastado con la realidad y justamente es falso esta teoría de que la reducción de derechos de la flexibilidad del contrato de trabajo va a desarrollar empleos etc. y en casos de los países como el nuestro no se puede hablar de un desempleo coyuntural es decir aquellas empresas que desaparecen y vuelven a aparecer sino también se debe hablar necesariamente de un desempleo estructural propio del capitalismo mediante el cual las empresas desaparecen ya no vuelven a aparecer entonces cada vez hay una acumulación mayor de las grandes empresas y entonces la flexibilidad laboral falsamente ha atacado esta problemática y en nuestros países no se evidencia que haya sido efectivo y eso que han pasado muchos años desde los noventa entonces el doctor Pereira García Pereira señala que los empleadores tienen una suerte de pensamiento feudal medieval en el sentido de que solo piensan que la mayor riqueza solo lo pueden lograr a través de la reducción de los costos laborales la competitividad laboral en el caso la crisis de sindicalismo está relacionado con estos puntos que he mencionado sobre todo con este último de la flexibilidad laboral se en varios puntos que voy a mencionar uno de ellos es la división y decisión de los sindicatos y esto es también un reflejo de lo que ocurrió en el exterior la división de los de las grandes centrales sindicales también está relacionado con que los trabajadores cada vez se van a diversificar más sus salarios cada vez van a ser muy distintos la inclusión de los tipos de trabajadores ya no solamente van a ser los trabajadores de industria sino que ahora va a predominar los trabajadores de los de servicios y esto ha implicado también mucho una problemática también que ha sido estudiado por muchos sociólogos incluso unos han señalado el dios de proletario como André Gor es decir que cada vez menos van a ser los trabajadores de las fábricas industriales y cada vez mayor va a ser la de trabajadores de servicios que poco a poco van a ser reemplazados según estos autores por las nuevas tecnologías ¿no? Otro aspecto importante que se debe mencionar sobre la crisis del sindicalismo en el Perú es la participación de los programas de acción ¿no? Es decir en nuestro caso y esto es debido también a la reducción de los afiliados entonces el poder de los sindicatos va a ser cada vez menos sobre todo a partir de los noventa y el papel del estado en la nación de ley va a ser más para proteger los derechos mínimos de los trabajadores entonces hay una paralización ¿no? de estos programas de acción de los sindicatos otro aspecto importante es la atomización ¿a qué se refiere esto? a que cada vez va a haber más sindicatos de empresa ¿no? tienen solamente intereses de sus miembros en relación con otros tipos de sindicatos como los sindicatos por rama de actividad ¿no? que son muy escasos en el Perú entonces en el poder de los sindicatos ¿no? la representatividad del ismo actualmente la tasa de afiliación de los sindicatos está alrededor del 6% ¿no? si bien es mucho mayor de lo que existía en los 90 se había llegado casi a una tasa de 3% ¿no? estamos muy lejos todavía de la tasa de sindicalización que se espera y que hubo también en los años 70 ¿no? en el gobierno de Velasco estaba alrededor del 30% al parecer bueno estos son los problemas que existen con respecto al sindicalismo en el Perú ahora bien vamos a narrar algunos hechos importantes que se dan en el siglo 21 luego de de este gobierno autoritario fujimorista que termine sucede el gobierno de Paniagua un breve gobierno mediante el cual las grandes centrales sindicales exigen a Paniagua la devolución de muchos derechos sindicales que habían sido arrebatados durante la época del fujimorato entonces el suministro de trabajo lo que sugiere es que haya una concertación social algo que muchos de estos sindicalistas estos dirigentes sindicales van a aceptar muy alegremente es una fuerte crítica entonces se va a elaborar a partir de ahí y ya con el gobierno de Alejandro Toledo una suerte de consenso pero que se va a formar digamos un proyecto de ley general del trabajo pero este general va a estar relacionado sobre todo o va a ser elaborado por un grupo de abogados empresariales entonces hacia el año 2004 se presenta este anteproyecto de ley general del trabajo que va a ser impulsado también por las grandes centrales sindicales es algo muy contradictorio porque si nosotros revisamos esta ley general del trabajo lo que reconoce los derechos de los laborales de los años 90 incluso se va a reducir estos derechos laborales porque como recordamos en el año 2002 se produjo esta sentencia del tribunal que interpreta este artículo de la constitución sobre el despido arbitrario y señala digamos que es posible la reposición de los trabajadores esto no existía en la propia ley de la 728 entonces se interpreta este artículo de la 728 y se crean los tipos de despidos que conocemos y se protegen realmente al trabajador mediante la estabilidad laboral que algunos llaman absoluta incluso pero en realidad no existe lo absoluto en el derecho ahora esta ley general del trabajo justamente tenía esta y es algo digamos lo más criticable de esto es que solo incluía una indemnización frente al despido arbitrario pero es muy criticable que estas centrales sindicales hayan impulsado incluso hasta en tres ocasiones la aprobación de esta ley general del trabajo año 2006 el año 2011 y hace poco en el año 2015 entonces va a ser la lucha constante básicamente de de grupos sindicales impulsados por el gran profesor Jorge Rendón Vázquez quien a través de sus escritos va a criticar este proyecto de ley general del trabajo que no solo va a estar referido a esta vulneración de la estabilidad laboral sino que también va a reconocer la tercerización laboral los servicios esta cantidad de contratos temporales de trabajo toda esa legislación de los años 90 se plasman aquí en esta ley general del trabajo entonces se entiende esta fuerte oposición que tiene el doctor Jorge Rendón Vázquez para digamos impedir la nación de este proyecto de ley general del trabajo siempre se habla que en el Perú debe haber una ley general o un código de trabajo pero las razones para impulsar esto básicamente se reducen a razones formales es decir para tener algo ordenado una legislación ordenada pero no se incide en otros aspectos más importantes como son justamente lo que he mencionado estas leyes que van en contra de los principios de los derechos del trabajo también es importante mencionar que los sindicatos tienen actualmente también mucha participación en las huelgas pero digamos que ya no es el gran impulso que tenían en los años 70 actualmente cuando por ejemplo en la marcha contra la ley pulpin no solo salieron los sindicatos sino también una serie de estudiantes unas marchas muy masivas partidos políticos entonces el sindicato actualmente juega si bien un rol menor con relación a los anteriores periodos no obstante no se debe decir que el rol de los sindicatos es muy reducido o debería ser reducido actualmente yo comparto la idea de que se debe impulsar los sindicatos un sindicalismo de clase que es muy distinto a lo que se impulsó el sindicalismo libre el sindicalismo que está lejos de lo político de las ideologías justamente el papel central del sindicalismo es justamente la ideología el papel que tiene el trabajador con conciencia de clase que une esta digamos mediante esta idea se une a muchos trabajadores que el neoliberalismo trata de desunirlos a través de la idea del individualismo de la libertad individual como vemos en muchos casos entonces ya para ir terminando debemos decir que también hay propuestas para el fortalecimiento del sindicalismo en la actualidad en primer lugar como señala el doctor Palomeque se debe hacer una evaluación teórica del panorama actual no solo de los cambios de las tecnologías sino también del problema que he mencionado de la descentralización en general del trabajo la formación entonces de los trabajadores es imperativo y en segundo lugar tenemos la dedicación en gran parte a la organización interna es decir lograr una mayor tasa de sindicalización es el camino para que los trabajadores puedan tener una mayor fuerza y poder tener mejores derechos no esperar solamente la nación de leyes a través del Estado y esto es lo que digamos diferencia países como nuestro de los países europeos en países como nuestro se ha dado una mayor importancia a los derechos individuales del trabajo el proceso laboral también que a los derechos colectivos la otra cara de la moneda son países altamente industrializados donde los sindicatos tienen una mayor fuerza de negociación pueden lograr mayores derechos y como segundo en importancia se encuentran los derechos individuales otro aspecto es el de aunar esfuerzos hacia una acción sindical a través de las huelgas y la negociación colectiva que no es posible sin la formación y la y la elevación de la de la tasa la elevación de los de los trabajadores ¿no? de la sindicalización obviamente también es importante la tasa sindical ¿no? y eso es para poder fomentar ¿no? y fortalecer los sindicatos el rol de la contestación del sistema político económico imperante también es una bandera que deben llevar todos los sindicatos es decir esta posición ¿no? de de lucha contra los intereses de las grandes empresas que se debe fortalecer hacia una mayor humanización del trabajo entonces este es un panorama amplio de lo que significa el derecho del trabajo y la sindicalización en el siglo 21 no sé si habrá algunas preguntas bien bien Max si muy buena tu disertación bastante panorámica avizorando principalmente los problemas que tienen para informar a los participantes que si tienen alguna pregunta como señala Max pueden activar ya de modo directo su micrófono y poder formularla aló hola adelante compañero se le escucha si mira este doctor yo he escuchado con atención su desertación y este según y este entre las fallas estructurales de movimientos sindicales la parte de renovación también o sea no podemos tener un momento sindical activo fuerte que no esté sincronizado con la con la población económicamente activa la parte de democracia interna en los sindicatos ha sido una 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 un factor importante que nos ha hecho perder este la la capacidad de reacción ante las demandas las demandas sociales y los cambios que ha habido en el país en el mundo este ha habido una gran masa laboral que ha entrado a trabajar y nosotros hemos sido capaces de catar dar el mensaje adecuado a esa masa laboral para poder organizarlos o tenerlo más más a la mano para poder este y que ellos sean parte de la institución de cierta parte y tengan sentido de pertenencia a ella porque este siempre hemos hemos hecho lo imposible porque cuando uno llega a ser secretario general no quiere que nadie más esté a su sombra a su costado y evita que algunos jóvenes que tienen todo el derecho de asumir cargos puedan este superarlos ¿no? entonces ese es un gran problema el tema de la democracia sindical que no se ha practicado como debe ser y que ha ido excluyendo mejores cuadros quienes en lugar de ser parte del movimiento sindical han vuelto opositores a veces en algunos casos del movimiento sindical o han sido los que llevó la voz de descrédito ante la sociedad y ante otro grupo de jóvenes este el modelo educativo también que se ha implantado en la en la reforma que ha habido que ha pasado en el país de hace más de 30 años no se ha hecho tener un modelo de ciudadano sin pensamiento crítico sin pensamiento reflexivo que no analiza el contexto que tiene miedo de participar porque los niveles educativos no le han permitido eso que se ha visto ahora en las calles pues ¿no? eso que se ha visto ahora en las calles creo yo ha sido las reformas que han venido dando y la imitación a otros modelos de sociedades que han habido en Argentina en Chile en el mundo donde los jóvenes han reaccionado ante el la 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 el este la el amenaza de perderse derechos y en el Perú también se ha seguido esa 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 respuesta clara y organizativa que esperamos que esto se profundice más y siga más siendo más más importante en la medida que los sistemas educativos vayan retomando el rol que deben tener una educación transformadora educadora que permita ser un hombre a servicio de la sociedad no a servicio del mercado de trabajo y y el otro tema que que también es importante que yo creo que ha pasado en el siglo veinte ha sido el tema de la de la cotización sindical no podemos tener sindicatos como todos acostumbrados a tener que han vivido puede la cooperación internacional estirando la mano para que venga la cooperación en la zona de G y le puedan dar a los sindicatos cierto respaldo y estos sindicatos en lugar de de gestionar su recurso propio de gestionar este una mejor estructura con su propio presupuesto no lo han hecho entonces hemos perdido una serie de cosas en el en el siglo veinte que ahora es bien difícil retomar bien difícil cambiar porque todavía no planificamos no hacemos planes estratégicos no 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 formamos a la a los nuevos cuadros en el manejo de la gestión sindical que es importante en un sindicato es como manejar cualquier actividad este organizativa dentro del estado dentro de una empresa que tiene que tener claramente este un camino definido hacia donde va y y lo más importante que todavía no hemos sentido sentido de pertenencia al sindicato por lo general quienes ingresan al sindicato solamente cuando están a punto de ser expulsado del trabajo cuando van a renovar contratos aparte de lo que usted ha señalado el tema de los contratos que es un factor determinante cuando ya van a renovar el contrato todo el mundo se acuerde al sindicato como si el sindicato fuera pues la la última pastilla salvadora y no es así ¿no? un sindicato para poder enfrentar todos los problemas que conocemos todo tiene que tener una estructura fuerte realmente económica que no tiene que tener un tejido social articulado al mundo académico al mundo de la ONG con presupuesto propio para avanzar y hacer la investigación necesaria para lo que viene usted señaló por ejemplo el tema de la tecnología la SAC bueno esos trabajadores acá en Perú se tiene que normal y regular el derecho del trabajo esos trabajadores como ha habido en Argentina ha habido en otros países del mundo y ya se ha ido regulando el tema acá en Perú no pasa eso estamos esperando que suceda lo demás y las modificaciones normativas que han habido después de intervención de la MIPIME ¿no? yo no sé en qué parte del mundo y esa es la pregunta se puede aceptar que en una legislación la MIPIMES se tenga en cuenta o se clasifique la MIPIMES por el nivel de venta y no como en otros países que es por el nivel de trabajadores que tengan su servicio ese es un comentario y una pregunta final gracias muchas gracias Rolando Max que termine en formular las preguntas o una por una una por una me voy a preguntar acá perfecto ¿alguien más tiene alguna apreciación comentario o pregunta? o pregunta a ver de los que están en el Zoom ¿alguien tiene alguna pregunta comentario respecto si lo que se ha expuesto bien Max mientras van animándose me parece o ahí están Luzina bien buenas noches mi nombre Luzina de la provincia de Jaén eh pertenezco al sindicato de Jaén pero lo que pasa como el compañero que antecedió la palabra hay secretarios que cuando uno a veces conoce parte cita cuando nos capacita y se les dice ellos lo toman a mal los secretarios piensan de que uno les quiere apagar como ellos dicen acá en mi zona entonces se molestan tratan de a veces incluso cuando uno ya es constante con las cosas que están haciendo nos tratan de este de expulsar nos toman por problemáticos no o sea nuestra federación pues nos puede capacitar a un cien por ciento pero los hay secretarios que no lo toman así cuando uno ya aprende algo les dice o sea nos toman a mal yo creo que los secretarios deben aprovechar ahora que tenemos esta escuela o este instituto aprovechar a lo máximo y aprender y enseñar a las personas más jóvenes para que sea un sindicato sólido y no dejarse vulnerar nuestros derechos esa es mi opinión personal gracias muy bien los mila no sé si hay alguna otra pregunta o apreciación de parte de los que están presentes en el zoom bien yo también de paso para que puedas exponer de repente quería de la mano lo que ha expuesto los mila es algo que en la práctica he podido apreciar es que quizás una problemática que va a ocurrir o no sé si es propio de este tiempo o si ocurre ya desde hace un buen tiempo atrás está relativo al tema de este que hay poca tolerancia poca tolerancia entre entre dirigentes sindicales las facciones sabes que hay bastantes facciones dentro del del sindicalismo y las facciones que suelen ganar después de un tiempo es frecuente que se comporten como una suerte de revancha y terminen expulsando a los que anteriormente detentaban el poder y entonces se quedan como hablo de grandes sindicatos de sindicatos bastante representativos entonces hay como que temor a la contradicción hay como que temor a la lucha de ideas y este no sé si temor en realidad o si no simplemente una suerte de facilismo en realidad no quiero discutir o no quiero desgastar mi energía tratando de aclarar a los compañeros por decirlo de alguna manera y lo más práctico es expulsarle y cosas por el estilo entonces esto es yo inicialmente me sorprendí cuando conocí el primer caso pero ya a esta altura del partido ya no me extraña como que es altamente frecuente y entonces esto es un tema muy grave me parece que los sindicalismos los sindicatos especialmente aquí en el Perú en este tiempo en el siglo XXI tenemos que aprender a convivir tenemos que aprender a trabajar en democracia y lo han dicho muchas veces los sindicalistas somos tan pocos tan pocos como para entre nosotros ir y entonces resaltando la idea que dijo el profesor lo ha estado un lado hace unas cuantas sesiones atrás en el sentido de que el sindicato es un frente único todos los trabajadores son un frente único de clase acá no el sindicato no pueden participar trabajadores que estén afiliados a un partido político pero el sindicato no responde a un partido político o no debería responder entonces hay que respetar los espacios digamos entonces eso es lo que un poquito está fallando ahorita y está generando ese tipo de problemas bueno después hay una serie de comentarios por ejemplo lo que habías expuesto respecto a la ley general del trabajo por ejemplo yo particularmente pertenezco como comentábamos al inicio de mi promoción impulsamos justamente la aprobación de esta ley general del trabajo que terminó en una presentación la cuarta comisión que se creó para ese efecto pero no llegó en más conocemos y respetamos mucho la opinión del profesor Rendón no obstante creo que al igual que en el sindicato siempre en la vida social hay que hacer frentes porque yo respondería a esta parte diciendo lo siguiente no era mejor tener esa ley general que era algo no es la lucha no acaba ahí era algo algo en comparación de lo que ya existe era como se mejoraban ciertas cositas casi nada en realidad como señalas pero era un poquito más menos desfavorable para los trabajadores que lo que actualmente existe entonces ese por ejemplo es un comentario entonces oponernos rotundamente conllevaba pues hacerle el juego a la confiep y compañía a los gremios empresariales que finalmente fueron ellos que en el consejo nacional del trabajo pues pusieron toda la traba y el primer participante que ha estado aquí ha expuesto o que ha podido comentar puede dar fe que es pertenecido a las centrales sindicales en el cual ha podido ver esta historia entonces al final nuestras posiciones fuertes contundentes digamos terminan haciendo juego a los intereses pues de la de la de la otra parte entonces eso no quiere decir que hay que también llevar ahí por fases las luchas las luchas claro hay que aspirar al cielo pero no vamos a llegar al cielo de golpe entonces eso sería una suerte de comentario respecto al tema de la nora yo concuerdo plenamente con el tema de que tiene que haber el derecho del trabajo en cuanto a protección del trabajador pues definitivamente tiene que apuntar a eso respetar la dignidad del trabajador el trabajador no es una pieza intercambiable fungible que está a antojo del empleador y que pueda ser despedido a cambio de una indemnización y ya está y creo que eso debería ser así no obstante hay las luchas son mayores las luchas hay que ir lográndole de manera progresiva si pudiéramos hacer una suerte de repente concientizar a los trabajadores sería lo ideal pero me parece que todavía no llegamos a ese nivel de concientización tú mismo lo has señalado en el nivel de afiliación sindical y por sobre todo hay algo que Rolando también ha mencionado es que el movimiento sindical y como parte de esto como parte del movimiento social ha perdido en el debate ideológico y hay que reconocerlo así en el debate ideológico en el debate del día a día hoy la gente habla de competitividad habla de eficiencia hoy la gente prefiere hablar de meritocracia cosas por el estilo entonces que no es otra cosa que precisamente el individualismo o sea creer que por ejemplo hoy la gente cree que la gente es pobre porque no trabaja o porque es ociosa o por lo que quiere y no se pone a pensar que el problema en realidad es estructural como lo has señalado entonces el problema está de fondo bastante fondo entonces en fin no quisiera yo también extenderme de que en realidad el expositor es tu persona pero igual mencionarte que también hay puntos de vista que da para bastante el tema pero lo importante es eso conversarlo poder trasladarle a los a quienes nos siguen a los trabajadores que nos siguen el Zoom a los trabajadores que siguen a través de las redes sociales y que queda para aquellos que puedan revisar estos materiales bien adelante Max si gracias por las preguntas y también los comentarios en primer lugar sobre la renovación de cuadros si es digamos que algo también que se debe mencionar es importante también la renovación de cuadros la participación de los trabajadores dentro de los sindicatos no solamente los dirigentes que deben actuar así de por sí autónomamente sino que es importante el diálogo entre los trabajadores afiliados y los dirigentes esto es dentro de un marco también de democracia porque no sé si lo mencioné el sindicato es importante también para los para digamos una especie de barómetro de cómo va la democracia en el país entonces y esto se demuestra sobre todo en los países industrializados altamente en donde los sindicatos justamente demuestran un mayor nivel de diálogo con con los empleadores ¿no? La la incluso por los medios de ¿no? medios de comunicación ¿no? que constantemente atacan a los sindicatos se señala que hay sindicatos corruptos pero como señalaba también el doctor mexicano Alfredo Sánchez Castaño Alfredo Sánchez que los sindicatos si se señala que un sindicato es corrupto también hay sindicatos digamos también se debe señalar que hay que estos sindicatos trabajan con entes ya sea del gobierno o de los propios empleadores entonces no solo es un sindicato corrupto sino que incluye también empleadores corruptos el estado también o el gobierno corrupto ¿no? no se debe también este digamos dar todo ese ataque a un sindicato determinado ¿no? Entonces otro aspecto es el tema de la también la mayor participación ¿no? de los trabajadores como he mencionado es importante la elevación de la participación de la afiliación de los trabajadores y es uno de los objetivos que debe apuntar el sindicato del siglo 21 si bien se está demostrando que hay un avance ¿no? en la afiliación que es muy poco ¿no? constantemente en la medida que se hagan mayores proyectos mayores este capacitaciones ¿no? y otras intervenciones del sindicato para la mejora de los derechos de los trabajadores también se debe apuntar en este aspecto de congregar mayor mayor número de personas de trabajadores y bueno también se mencionó ¿no? el tema de la convivencia como los trabajadores deben ver al sindicato ¿no? como algo que recurrir a última instancia sino que también el sindicato debe estar permanentemente en diálogo con los trabajadores ¿no? y bueno el tema de la ley general del trabajo sí es un aspecto muy introvertido ¿no? ha señalado tu posición que yo la respeto aunque no lo comparto ¿no? porque digamos que yo tengo una posición digamos en contra de esta ley porque me parece que es justamente el reflejo de una flexibilidad laboral ¿no? como he mencionado se ha mantenido muchos aspectos de la legislación de los 90 ¿y cuál es la necesidad de una ley general? como he señalado son solamente los aspectos formales ¿no? que ya criticaba el doctor Américo Plá Rodríguez ¿no? en este libro de derecho laboral de varios tomos me parece que el primer tomo que habla sobre los principios justamente señala ¿no? que en este debate de la codificación del derecho del trabajo solamente se cree que no se cree que no se cree que ¿no? pero en realidad no puede ser muy contraproducente incluso para los derechos laborales para los principios entonces en ese punto de vista no vamos a acordar ¿no? pero sí hay que señalar que hay un debate ¿no? en ese aspecto y bueno me corresponde solamente sentar mi posición y respetando también la tuya ¿no? y bueno ese es básicamente el panorama que tenemos del sindicalismo en el siglo 21 que es muy amplio ¿no? se puede hablar de muchos aspectos ya el tema de la tecnología las nuevas tecnologías ya es para hablar todo un tema ¿no? de cómo puede influir en el sindicalismo en el siglo 21 ¿no? ya que incluso todavía no se les reconoce como trabajadores de qué forma pueden participar ¿no? y si se les reconociera cómo podrían hacer los convenios colectivos o las hueltas ¿no? que ya he señalado un aspecto general ¿no? que se puede desarrollar más adelante ¿no? tal vez en otras en otras conferencias en otros talleres bueno muchas gracias ¿no? a al instituto por la invitación y agradezco también a todos los compañeros que nos están viendo gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctores. Hasta pronto. Muchas gracias.